Ajedrez en un minuto. Notación algebraica 4. Capturas. Para capturar una pieza comúnmente conocida como comer, debemos agregar el signo X, X minúscula, y se pronuncia por antes de la casilla donde está la pieza a la que vamos a capturar. Ejemplo, caballo por E5. Notación abreviada. Notación extendida, caballo de F3 por E5. Nota, si la pieza que captura es un peón, utilizamos el nombre de su columna antes del signo X. Ejemplo, D por E5 notación abreviada. Y D4 por E5 notación extendida. Última observación. Si en la notación extendida notamos que en una jugada se utiliza el guión, cuando capturamos este guión se reemplaza por la X. Bueno, eso es todo por este video. Nos vemos en la siguiente ocasión. Gracias.